Después de vencer a Fernando Verdasco ayer. Qué bien está jugando Rafa, qué bien está jugando, qué intenso. 0-30. El primer saque de Matosiewicz. Está corriendo mejor el australiano. Está desplazando mejor por la pista, por el fondo. Con el revés cruzado. Y esta derecha. El riesgo es demasiado alto y al final lo acabas pagando. Qué bonito es el revés en suspensión. Es muy bueno, es el mejor golpe que tiene. Qué bonito. Con el resto. Bien ahí, muy bien. Vamos, grita Rafa. Porque este punto era importante. Era una bola de Brecht en contra. Sí, Rafa tiene este cap. 0-30. El público no se cree lo que ha pasado aquí. Después de un gran saque. Peltos. Mejor punto del partido para Rafa Nadal. Sí, Matosiewicz pensaba que el punto se había acabado. Pero con Rafa. Me sorprende con un buen resto. Subidita a la red. Revés cortado y Rafa hace el punto del partido. Buenísima, buenísima. Y Rafa hace el punto del partido. Sí, nuevamente tiene problemas Matosiewicz para cerrar la volea. Y Rafa hace su jugada característica. El banana shot con ese efecto de caída que parece que la bola va a volar y con el efecto cae en la línea. Sí, sí. El propio Rafa termina riéndose de ese punto. Otra. Qué intento. Bola de partido. Más arriesgado. Le ha salido bien y ahora quiere repetir. Primera bola de partido para Rafa. Bueno, en una hora prácticamente. Un poco más, dos minutos más. Bola de partido para otra victoria más del Mallorquin. En Montecardo. En Montecardo. Sería la número 45 en 46 partidos. Ahí va con todo. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Otra vez con la muñeca, con ese antebrazo. Juego. Set partido. Rafa Nadal. 2-7-0. 6-1 y 6-2. Pues esto es todo lo que ha dado de sí el debut del jugador español aquí en esta edición 2013 de Monte Carlo. Rafa, por lo tanto, con todas las de la ley en la ronda de octavos. Vamos a pasar el nombre de Rafa a esa ronda donde se va a encontrar con Philippe Korreiber. Que ayer derrotó a Pablo Andújar. Pero eso sí, teniendo que salvar un punto de partido del jugador conquense. Pues ese va a ser el rival, el alemán Philippe Korreiber. El rival que se va a encontrar a Rafa en la tercera ronda, octavos de final de Monte Carlo. Ahí firma una nueva victoria aquí. Como hemos dicho, la número 45 en 46 partidos. Y la número 43 de manera consecutiva.